Estamos aquí en una parte de la carrilera, en la localidad de Mártires. Estamos con la policía, el ejército y diferentes entidades distritales recuperando el espacio público, volviéndolo digno, recuperando escombros, basuras. La intervención secretario consiste básicamente en organizar a los carreteros y habitantes de calle para que se concienticen, tomen sensibilización con el espacio público, hagan la separación en la fuente en el centro transitorio de carreteros y no nos dejen los residuos regados en este espacio tan importante para la localidad de Mártires. Durante varios días estaremos aquí recuperando este bello espacio público de la ciudad de Bogotá para hacer de este espacio un espacio más verde, más seguro para los habitantes de toda la ciudad de Bogotá.